Pues, rapidísimo quisiera platicarles lo que creo que es la fórmula del éxito de la red que estamos construyendo es prácticamente ser honestos, decirles a la gente la verdad, venderles sueños, pero no ilusiones inalcanzables o sea, hay que decirles a las personas que si pueden entrar al reclame, que si van a alcanzar lo que quieran alcanzar pero que va a ser de a poco a poco, que es una situación de paciencia, que hay miles de pesos que te puedes ganar pero que te lo empiezas ganando con cientos de pesos, o sea, primero es el uno, luego es el dos, luego es el tres lo que tratamos de hacer también es ofrecerles el máximo apoyo a nuestros integrantes de la red sin hacerlos dependientes a la red, es decir, tratar de irlos enseñando a caminar de a poco a poco sin que ellos se sientan presionados porque de repente oriflame, sorprende, ya cuando estás en un cierre de repente y tienes que meter el pedido y ya son 10 para las 10 de la noche y todo el mundo te está hablando de esto y de repente te sientes muy absorbido y con mucho compromiso que de pronto dejárselo a alguien que es novato, ¿no? es como un harakiri prácticamente que otra cosa está funcionando muy bien en oriflame construir el negocio en familia el tener el gusto, el placer, el honor, la oportunidad, no sé cómo verlo de estar en un lugar tratando de ganarte dinero al lado de tu esposa y de tus hijos es algo que no le das en mi vida, no le das de todos los trabajos que he tenido es el único que me permite además de ser mi jefe, manejar mis horarios y esto como los que supongo que tienen su negocio también ya lo saben, ya lo vivieron pero es el único que te permite tener una reunión de amigos y de familia al mismo tipo que haces negocio eso, aprovechenlo y valórenlo muchísimo también es el único que te ofrece un aumento de sueldo tan rápido yo no sé quiénes de ustedes estén trabajando o hayan trabajado en una empresa la que sea y el reto que yo les hago a todos los integrantes de mi red es que vayan con su jefe y que les digan que en 21 días les aumenten 300 pesos que es el mínimo que puedes ganar por hacer 100 puntos y prácticamente ninguno lo consigue de hecho, el aumento que puedes ganarte en 3 o 4 meses no te lo vas a ganar a veces en 2 o 3 años trabajando en una empresa algo que es importante aclarar a las personas entonces es que Oriflame no es una casa de beneficencia a Oriflame no entras a hacerle un favor a la empresa ¿no? ni por entrar a Oriflame o sea, no es un favor compartido es un ganar-ganar y es un negocio y es un negocio que se debe tomar en serio es un negocio donde abres la cortina el día que te registras como socio y en lugar de tener el conflicto que muchos negocios tienen de hacer una inversión tan grande de tener un stock como el que tenemos en catálogo o sea, si alguien de ustedes quisiera abrir una tienda de cosméticos que también es un muy buen negocio y quisiera tener la gama de productos que te ofrece Oriflame de golpe, por nada tendrían que hacer inversiones arriba de los 50, 60 mil o hasta 100 mil pesos entonces hacer una inversión de membresía y de estudio porque al final entrar y tener tu página de socio que es una página que a mí a lo personal me sorprende porque es exageradamente robusta es una página donde el mantenimiento uno que se dedica a esto del diseño gráfico pues es impresionantemente grande y te lo regalan prácticamente tienes ahí a la mano por nada un curso para aprender a manejar redes sociales que en marketing un curso de esos pues no te sale menos de 10 mil pesitos tienes un stock les decía impresionantemente al todo donde no tienes el compromiso de haber hecho la inversión más que entregar un catálogo y luego lo único que tienes que hacer es coherente ser coherente con las personas a las que les dices ven, pásale porque a mí me está yendo muy bien y tratar de demostrárselos en cuanto a puntualidad y cosas de ese tipo que aquí les fallé pero bueno no sé qué más decirles o mi flame al final es una oportunidad de negocio que pues no sé por ahí dicen son muchos los invitados son pocos los elegidos estoy viendo que desgraciadamente no es para todos no todos tienen las ganas de salir adelante y no nada más en oriflín en general en el proceso de vida ¿no? con esa gente no se atorna eso ¿no? no importa no importa no importa que sea la familia ¿no? porque a veces donde más pelos te encuentras desgraciadamente es así en el primer círculo véanlo así la familia la familia es la última pero además es la oportunidad para quitarte la pena ¿no? o sea es la gente con la que puedes empezar a practicar y a decir que perteneces a un negocio internacional ¿no? valórenlo de ese tamaño es un negocio internacional que tiene un currículum o una anuncios en el periódico abiertos ¿no? y contrata desde chalanes hasta gerentes regionales ¿sí me explico? o sea es una empresa abierta donde tú tienes tu currículum tú lo vas forjando en base al trabajo que tú vas haciendo tú puedes ser un gerente que sin miedo a las maestrías doctorados a la edad ¿no? mucha gente ya estamos fuera o ya están fuera porque tienen 35 años y ya no los quieren contratar en Oriflain no en Oriflain tú tienes la chance de teniendo la edad de ser un jubilado ser el hombre más exitoso entonces aprovechan desde ese lado y échenle todas las ganas ¿no? nada más es eso